A ver, a ver, a ver Tan, tan Pusón de vos Puta madre Contesta, contesta, cabrón Pusón de vos Pusón de vos Cabrón Contesta, verga Pusón de vos La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes Pusón de su perra madre Déjale Marc Palestri ¿Qué traes a qué traes a carnal? Traigo muchas ganas de echarme un bison De echarme un bison, de echarme un bison Creo que tengo un clavo allá en el cantón Allá en el cantón, allá en el cantón Mínimo alcanzamos para un viajezón Para un viajezón, para un viajezón Pusvámonos riendo, fuga en el trocón Fuga en el trocón, fuga en el trocón La mañana amaneció y me quedé prendido La voz sin una vieja sigue haciendo ruido Quiero seguir de fiesta pa' donde salgo Cuido, déjale Marc Palestri Será el Darius al tiro Ahorita te miro, acaba de pasar la chota Vengo bien paleta y traigo el cuajonón de mota Si me llegan a parar yo me lo clavo en las pelotas Darius, que pedo donde anda la flota Compa, ando en el estudio hasta la madre de erizo Ya venía a la merca pero nunca se hizo Me dio el mal del pollo, ando buscando en el piso Me chingué dos clonas y no me tranquilizo Bueno, que onda tiro, eh, ya me paro y no traes nada Así está el asunto, hay pedo en el punto Yo conozco un compa, de donde me junto Déjale pregunto, espero me conteste Directo a Buzón el pedo ha de estar bien caliente Oye, pero de que traes ganas o qué Oye, da Traigo muchas ganas de echarme un baisón De echarme un baisón, de echarme un baisón Creo que tengo un clavo allá en el cantón Allá en el cantón, allá en el cantón Minimo alcanzamos para un viajesón Para un viajesón, para un viajesón Pues vámonos riendo, fuga en el trocón Fuga en el trocón, fuga en el trocón Qué pinche desmadre, el pedo está que arde Ahí voy por ustedes, no se me acobarden Seguro que se arma en casa del compadre Y si no allá en el table, que chinga a su madre Ya no hay dealer en la plaza, mejor caer a la casa Maldita mala racha, no tengo ni una bacha Nariz de perro gris, ni la pipa trae hachís Ahorita ando bien triste y al rato bien feliz Ahí vienen estos güeyes, yo te paso el dato Ya me avisaron que vienen desde hace rato El tiro dijo que no contesto a aquel vato Mientras voy por una chela que ando que me deshidrato Buen, buen dato, estoy que me desespero Ya llegas a la troca, ya voy por el sendero No mal no se me ragen porque si está culero Se me acaba la fila fleve, ya la traigo en cero Eh güey, pero si se armaron o en él Pues al chile no se güey, dicen que si Pero pues a ver el rato que traza Aguanta, aguanta, hay que seguir la misión Eh vato, estoy bien pendejo Ahí tengo una onza en el cantón Traigo muchas ganas de echarme un baisón De echarme un baisón, de echarme un baisón Creo que tengo un clavo allá en el cantón Allá en el cantón, allá en el cantón Minimo alcanzamos para un viajezón Para un viajezón, para un viajezón Pues vámonos riendo, fuga en el trocón Fuga en el trocón, fuga en el trocón Es el pincheto hacer one car night T-I-R-O, es el tiro loco Ay, 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 oye Tony Eso es mi papá El de H.A., el de H.A., es el clan récord perro El de H.A., el de H.A., el de H.A.